Es un bebé armado. Es un bebé que está armado. Voy a llamar a la policía. Me han colgado. Es un bebé armado. Ya relax. Es solo azúcar. Oh, es un bebé armado. ¡Un bebé armado! ¿Quién te envía? ¿Fue Brian? Le compraré otro turbante. Sí. ¿Mi seguro cubre bebés armados? ¿En serio? ¡Vete! ¿Y si hacemos un trato? Bien, yo te doy esto y tú me das esto. ¿Ves? No es mejor. Soy un idiota. Oh, no mola nada, ¿verdad? Soy un hombre armado, que eres tú. Eres un crío armado, no eres nada. Lo siento, no me hagas caso. No te lo mereces. Eres joven. Toma la mía. Ahora es un bebé doblemente armado. ¿Dónde está el bebé? Aquí está el bebé. ¡Lárgate! ¡Sal de mi casa! Estoy dentro de la nevera. ¿Sabes? Creo que quieres dispararme. Si Dios me preguntara, ¿eh? Tom, ¿cómo quieres morir? Yo diría, oh, no sé Dios. ¡Quizás asesinado por un bebé armado! No te rías de mí. Eres un bebé armado enfermo. ¿Sí? ¿Eh? No es fácil, ¿verdad? ¿Disparar a un objetivo en movimiento? Te tienes que ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!